Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con los premios de campos de batalla ok vamos a ir reclamando nuestros premios esto lo vamos a dejar de último evento individual de campos de batalla quedamos en la posición 698 no gastamos más que los que las marcas de primigenio de nuestro que nos dieron en toda la temporada los estuvimos gastando y pues muy buenos premios 100 piedras singulares en total bueno 20 genéricas y 80 de cristales lo cual no está mal la verdad no está mal quedamos en como alianza quedamos en la posición número 9 posición número 9 tampoco está nada mal necesitamos tanto aquí vamos a agarrar dos mutantes porque no tenemos ninguno bueno ahora sí hemos creado más catalizador y ahora sí hablemos de esto amigos hablemos de esto que bueno overall quedamos en la posición número 32 si se acuerdan si se acuerdan esa es la posición en la cual nosotros habíamos finalizado al momento de terminar la temporada de vargas qué quiere decir esto amigos qué quiere decir esto que así como ven en la imagen del deput así 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 nos vieron la cara una vez más amigos una vez más hasta cuando acabamos es que esto ya se me hace más una burla amigos se los juro se me hace una burla una falta de respeto que nos quieran ver la cara de esta manera les voy a mostrar antes de reclamar los premios lo que son las tablas de posiciones para empezar se grabó en el número en el que quede no posición 32 vamos a verlo de nuevo posición 32 vayamos en cual aparezco aquí posición 32 amigos no hubo doqueos desgraciadamente bueno no doqueos como tal baneos después del baneo de que podría decirse baneo entre comillas amigos porque toda la gente que caban quitó del líder board a justo antes de terminar la temporada esa gente ya estaba baneada o sea de qué me estás hablando toda esa gente ya había sido baneada desde una semana antes o sea desde una semana antes ya toda esa gente ya no estaba participando en los parágrados y ninguno amigos ninguno de ellos fue baneado y aquí fácilmente les puedo decir que hay varias personas que se les cachó usando mods uno de ellos es este vato manu bravo manu bravo 76 vamos a ir a su cuenta amigos vamos a ir al juego y vamos a buscar a esta persona mano espacio bravo 76 hace cuatro horas recibió premios roxas roxas a ese se le cachó usando mods descaradamente amigos descaradamente vamos a ver si me aparece en el juego porque su nombre está bien culero lo voy a buscar amigos lo voy a buscar porque lo busco antes de irnos claro obviamente voy a copiar el nombre desde el navegador para saber ahora sí aquí y ahora aquí y listo así podemos buscarlo chavos claro no vieron todo ese proceso pero ya lo logramos buscar aquí estamos ver perfil es oficial de esa alianza wow hace una hora podríamos seguir amigos podríamos seguir les digo muchas de las personas que estamos en celestial y así sabemos de gente que usa mods sabemos quienes usan mods y simple y sencillamente caban pues no 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 los no los no los quitó les dio los premios amigos esto que quiere decir que le damos completamente igual le damos completamente igual este este vato trpunisher.tr es otro modder amigos podríamos ir a buscar su nombre y no va a estar baneado y no va a estar baneado es increíble es increíble es increíble que que van simple y sencillamente no haga nada amigos no haga nada y esto se los digo chavos porque como ustedes bien saben los últimos dos a tres días de la temporada siempre 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 hay modders y ninguno de esos modders termina siendo baneados amigos que quiere decir que todos los modders todos los tramposos pueden hacer trampa los últimos tres días y se van a salir con la suya porque creen ustedes que yo ya no juego los últimos días es por esto amigos es imposible poder mantenerte en la posición que quedas si quieres jugar los últimos días y un modo de juego tan competitivo como el backgrounds no debería de funcionar así no deberías de no jugar los últimos días lo contrario deberías de jugar más para intentar conseguir las posiciones más altas en dicho modo de juego voy a dejar la lista nuevamente como en cada temporada para que todos ustedes puedan checar si la posición en la que ustedes quedaron corresponde a esta lista me sorprendería que no corresponda eh estamos casi seguros que tal cual como aparece en esta lista todos quedaron ojo posiciones en circuito gladiador no posiciones por posición individual ni misión de alianza no posiciones en la misión de campos de batalla de circuito gladiador es una pena amigos es una pena pero es decepcionante cuando el único el único post que cabán puso hace unos cuantos unas cuantas semanas hace unos cuantos días fue de que pues técnicamente no no podían hacer nada contra los modders ahorita pero en unas cuantas temporadas ya se iban a deshacer de todos esa fue su promesa amigos entonces basándonos en lo que en lo que dice cabán pues no podemos hacer nada al respecto no en ese en ese en esa situación no no podemos no podemos hacer nada pero es es decepcionante no se vale no se vale sobre todo para la gente que estuvo cerca de conseguir el el celestial celestial 6 celestial 5 no sabemos como mínimo hay dos celestiales que quedaron en la en celestial 5 que no se merecían haber quedado ahí como mínimo puede que haya más pero pues es lo que hay chavos es lo que hay y pues es lo que toca no video un poco triste chavos enhorabuena para todos los que quedaron en su en la posición que deseaban yo quedé como casi todas las temporadas me he planteado quedar en celestial 5 lo he logrado logramos quedarnos en buena posición no jugamos prácticamente la última semana a pesar de que si hice creo que dos o tres rank ups para esa última semana no los pude disfrutar mucho por el mismo tema de que pues no se puede jugar la última semana la última semana es imposible de jugar si la juegas ten por seguro que no vas a quedar en el celestial muy posiblemente en misterio ya me pasó una temporada lo intenté y me fue mal pero pues si chavos con esto nos despedimos yo se un poco un poco sad un poco sad pero es que si no no hacemos este tipo de videos caban no va a hacer nada respecto amigos así que pues revienten ese botón de like suscríbanse si no lo han hecho compártalo con sus amigos que se enteren compartan esta lista que les voy a dejar para que ustedes puedan checar si quedaron en la misma posición que aparece ahí o qué rollo porque no podemos quedarnos callados caban tiene que deshacerse de toda esta gente caban tiene que ponerse a trabajar cuando termina una temporada no más dejarlo así literalmente quitaron a las a las personas que les dije que les mostré la lista en el último hace como dos videos donde hablamos de los de los de los baneados en barregrons y no volvió a tocar nada ya no checó nada más y bueno amigos una actualización del día de ayer bueno el día de hoy ustedes van a ver el video de un mensaje de caban una actualización sobre la lucha contra los tramposos bueno básicamente bueno vamos a leer lo que dicen con el cierre de la temporada 6 la mayoría de nuestros esfuerzos contra las trampas durante la última semana se centraron en los campos de batalla la última semana se centraron los campos de batalla que loco no las mejores las mejoras que realizamos en el sistema a lo largo de la temporada consiguieron reducir la cantidad de trampas que se producían especialmente en las posiciones más altas de la clasificación del circuito de gladiadores también dedicamos más recursos a la revisión manual en los días previos a la conclusión de la temporada las cosas todavía no son perfectas todavía tenemos trabajo por hacer pero las cosas están mejorando identificamos con éxito a docenas de tramposos adicionales gracias a una nueva mejora en el sistema que implementamos esta semana desafortunadamente a través de la revisión manual también encontramos dos falsos positivos en los datos o sea que banearon a dos personas que no habían usado trampas nuestro objetivo para la próxima temporada será repetir esta mejora para eliminar por completo los falsos positivos mientras tanto revisaremos manualmente las cuentas identificadas y prohibiremos a los tramposos seguimos aplicando penas más severas por hacer trampa y tenemos una larga lista de sistemas antitrampa adicionales en cola para su desarrollo e implementación o sea lo que había mencionado antes hace unas semanas atrás si estás modificando nuestro juego deberías esperar que te baneen si realizas una prueba piloto o sea que si contratas a un piloto o contratas a alguien para que realice una o sea piloteo en tu cuenta debes esperar que te baneen si contratas a un tramposo para que lo lleve a través del contenido de cualquier manera debe esperar a que lo baneen ahora otra actualización sobre la situación de trampas de incursiones en algún momento en las próximas semanas es bueno es bueno esto de caban pero pero si es verdad que no banearon o sea ellos se jactan diciendo que si banean y todo x y y pero pues en realidad no están baneando de hecho yo les puse mensaje pensé sinceramente pensé que me iban a a eliminar este post porque incluso dejé el link del del spreadsheet pensé sinceramente pensé pero no no aparentemente caban no lo ha visto este fue mi mensaje el día de ayer que en el que les enseño que este era el que el leaderboard que mandé aquí pues prácticamente te manda la posición que todo mundo terminó al hasta 5 o 10 minutos después de que haya terminado la temporada y no hubo ningún cambio o sea del último del último baneo por entre comillas por así decirlo en el que caban se dedicó a sacar toda la gente que ya había sido baneada ya de ahí ya no baneó nadie más y todo mundo sabe amigos ustedes no me lo van a negar todo mundo sabe que los últimos 2 3 días está infestado de gente que hace trampa entonces qué pasa con toda esa gente qué pasa con toda esa gente que juega esos días y los que juegan legítimamente qué pasa con ellos también porque pues al final no terminan quedando en la posición que ellos quedaban entonces yo por eso les digo yo no juego los últimos días porque ya me pasó eh aprendí mi lección que no puedo jugar los últimos días porque muy posiblemente pierda la posición en la que yo estaba o que quería entonces eh sí eh de esto lo único que me quedo de este mensaje es que pues caban va a seguir baneando gente se van a enfocar aparentemente un poco más en la gente que contrata a otros para que le jueguen los backgrounds eso es bueno está bien sobre todo porque tengo entendido que casi la mitad de los que quedan en celestial eh no son ni siquiera eh ellos los que los que quedan o sea contratan a gente para que los dejen en la posición de celestial esperemos si realmente hagan algo pero pues queda esperar chavos queda esperar ahora sí yo me despido nos estaremos viendo en el siguiente vídeo cuídense mucho bye